Y hoy esta cocina está dedicada a los chiquitines de la casa, o quizás no tan chiquitines, a aquellos adolescentes que siempre dicen, por favor mamá, hazme una cena diferente. Pues hoy tenemos un sándwich muy, muy rico, una quesadilla que vamos a hacerla al sartén. Vamos a utilizar ese pan árabe que es delgadito, pero que a los niños les encanta tantísimo. Tenemos dos tipos de queso, tenemos un queso tipo amarillo guda y tenemos un queso mozzarella, esos que se derriten delicioso cuando están bien calienticos. Y tenemos por supuesto la parte que a ellos les puede gustar o no, pero que usted puede ir agregando, quitando sabores. Esto recuérdense que solamente es una sugerencia que yo les puedo dar, pero su creatividad en casa y sabiendo los gustos de sus hijos pueden ir cambiando los ingredientes. Y en este caso tenemos tomate, tenemos queso crema, tenemos cilantro, tenemos cebollín y por supuesto la tocineta sofrita. Podríamos también agregarle pavo, jamón, salchichón, en fin, lo que a ellos les guste. Así que rapidito porque lo que me interesa es enseñarles cómo vamos a lograr que este pan no se vaya a desarmar, sino que quede compacto y lo podamos picar en porciones y que sea además de delicioso, divertido comérselo. Entonces tenemos con el revés de la cuchara, vamos a agarrar el queso crema. ¿Por qué la parte de atrás? Porque va a ser fácil. Siempre el queso crema ofrece alguna resistencia cuando lo estamos colocando sobre cualquier tipo de superficie. Entonces con la cucharilla pues no va a poder más que nosotros. Como tenemos de este lado algo que va a ser como nuestro pegamento, le vamos a colocar el tomate. Fíjense ustedes que siempre en pantalla van a tener allí la receta. Yo le voy a estar repitiendo una y otra vez los ingredientes para que lo puedan ir anotando y así vean el paso a paso también. Colocamos todo el tomatico picadito en cuadritos. Ahora vamos a colocar un poquito de cebollín, muy poquitico para que no sean sabores tan fuertes tampoco. Y lo último que le vamos a colocar van a ser los quesos, que son los que van a permitir precisamente que el sándwich quede completamente pegado. Terminamos aquí ahora el cilantro rico. Poquito. Eso es. Ahora la tocineta. Y por último los quesitos. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de queso que les guste. Pueden utilizar los quesos blancos pasteurizados. Pueden utilizar quesos más fuertes, pecorinos, parmesanos, manchegos. Pues en fin, aquí ustedes pueden hacer lo que quieran. Fíjense ustedes así, parece una pizza. Pero no, va a ser un sándwich completamente tapadito. Ya estamos listos. A esto no le vamos a agregar sal ni ningún otro ingrediente adicional. Aquí tenemos ya nuestra tapa. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a apretar un poquito. Tenemos nuestra sartén que ha estado calentando. Le vamos a colocar muy poquito aceite en el fondo. Y vamos a colocar nuestro pan. Y allí lo vamos a dejar a que se dore. Una vez que esté dorado le vamos a dar vueltas. Y lo vamos a retirar y lo vamos a porcionar. Y esto lo vamos a acompañar con una crema de garbanzo bien rica. Qué rico se ve, ¿verdad? Imagínense lo que los niñitos van a agradecerles una cena diferente. Ahora vamos a preparar la cremita de garbanzo. Yo tengo ya el ajo completamente pelado, pero quiero quitarle la nervadura, que es esa raicita que tiene por dentro el ajo. Esto es importante que lo retiremos porque esto es lo que causa gases. Así que, ¡fuera! Tenemos nuestros garbanzos. Tenemos un poquitín de jugo de limón. Fíjense ustedes que esto se parece mucho a esa cremita árabe que usualmente comemos con los sándwiches árabes. Entonces, a esta lo que le falta es la crema tajine. Si ustedes desean ponérsela, lo único que tienen que agregarle es una cucharada de tajine. Yo en esta oportunidad no se lo voy a agregar porque no quiero sabores fuertes con mis sándwiches. Un poquito de sal. Y ahora, a ligarla, que esto cierre rapidito. Así que ahora vamos a procesarlo. Esto lo vamos a volver una crema. Fíjense ustedes qué maravillas son estos utensilios en nuestra cocina. Vamos a destapar. Vamos nuevamente a despegarlo de los bordes porque siempre queremos que quede bien cremosa. Ok. Vamos a agregarle un poquitín más de jugo de limón para permitir que todo esto se ponga muy suave. Ya lo tenemos listo. Tenemos nuestra salserita. Si le colocamos el tajine va a quedar todavía más cremosa. Así la tenemos un poquito más sueltecita, pero siempre es muy rico tener el garbanzo molidito. Así que no desaprovechemos para tener todas esas vitaminas que necesitamos dentro de nuestra alimentación. Ahora tenemos aquí nuestro sándwich. Uy, qué divino. Vamos a picarlo. Buscamos un cuchillo. Perfecto. Fíjense ustedes, quedó crujiente. Uy, quién no va a querer un pedacito de este pan. Mis hijos estarían rebosantes de felicidad. Miren, apetitoso. Colocamos nuestro plato. Tenemos nuestros pedacitos. Fíjense ustedes cómo quedó muy bien pegadito todo. Así que una manera de consentir a nuestros hijos totalmente diferente. Háganlo, pónganle los ingredientes que ustedes quieran. Utilicen esta técnica que bien vale la pena. Disfrútenlo. Gracias. Gracias.